Envigado visitará al Deportivo Cali. El equipo tiene la expectativa puesta en iniciar bien y alejarse de la zona del descenso. Urgencia desde el inicio para que el equipo naranja que mantiene su plena confianza en los jugadores de la cantera. Del equipo que contaba con jugadores de recorrido y experiencia queda poco. Ahora en Envigado se la juegan en su gran mayoría con una plantilla joven. Hemos podido mantener la misma plantilla del semestre pasado. Sabemos que es un reto importante este año que cada partido tenemos que sumar, sobre todo por la posición que estamos. El equipo que dirige Rubén Darío Bedoya terminó con curva ascendente el campeonato anterior y no quiere regalar nada en el inicio de temporada. Hemos trabajado muy bien este pretemporada, los partidos que hemos jugado, hemos hecho buenos partidos, un buen juego. En la primera fecha el equipo naranja jugará en Palma Seca frente al Deportivo Cali. Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos, de lo que vamos a hacer y con la ayuda podemos sacar un buen partido allá. Por ahora llegaron para sumar en la nómina de Envigado el defensa Camilo Mancilla, el lateral Nicolás Giraldo y el delantero Wilfrido de la Rosa.